Cuando se pierde el día Tras la montaña Y se llena de sombras Mi soledad Surgen como fantasmas De sus escombros Todos los sueños míos Quien no se va Ese camino a veces De la montaña Quien tantas veces Juntos nos vio reír Sabe cómo se mueren Las esplanzas Porque me ha visto triste Pasar sin ti Caminito que sabes De mis angustias Cuéntale si es que pasa De mi amor Camino confidente De mis amores Si tú no se lo dices Me diré yo Camino confidente De mis amores Si tú no se lo dices Me diré yo Cuando se tiene el alma De amor vacía Mi sabido es soñando Con un querer Es como si faltara La luz del día Como si no valiera Tal vez nacer Ese camino al este De la montaña Que tantas veces Juntos nos vio reír Sabe cómo se mueren Las esplanzas Porque me ha visto triste Pasar sin ti Caminito que sabes De mis angustias Cuéntale si es que pasa De mi amor De mi amor Camino confidente De mis amores Si tú no se lo dices Me diré yo Camino confidente De mis amores De mis amores, si tú no se lo dices, le diré yo.